Cárcava, pasaje 35, colonia Bosque del Río. Como podemos ver, estamos monitoreando porque en un dado momento esto representa más peligro. Se puede dar alerta y sacar mejor a las personas que están al lado de los pasajes. Las primeras 35 y 36 de las primeras casas de acá abajo. Porque acá, esto está, todo el carrero está húmedo. Algunas partes ya comenzaron a colapsar. Gracias a Dios que solo son por las orillas. Pero aquí está y la situación es grave, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!